Hola, quiero celebrar que el Gobierno Nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, expidió la resolución 098, por la cual se va a revisar todas las facturas que se están cobrando al gas domiciliario, ello como consecuencia de las quejas recurrentes y numerosas de todo el país para que se haga este ejercicio. Es un paso adelante, estoy convencido que tenemos que estar atento a todo lo que significa el cobro de los servicios públicos. Conincido con ustedes en que está desbordado en lo que se refiere al servicio de gas y energía eléctrica y por eso estamos haciendo la tarea de defender a los usuarios. Recuerden, quédense en casa, trabajemos juntos porque así somos más.